Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos huyeron un estado Que hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Ahora lo juro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora lo juro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Los que eran besos ahora son cicatrices Estás solterito en la calle Si no te cojas y te montes la mesa de roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo tú son roja Mientras de todo lo malo te despele la malé Hace tiempo que se olvido de ti Hace tiempo que se olvido de ti Quiero financiarte más yo quiero darte el pete Tú tan linda con tu cuerpecito pete Y esa barriguita con más cuadrito que te Mañana desayunamos tranquilo Yo voy a darte que eso lo sabes tú Entra más tonto pero no apague la luz Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Maldita el DJ pone la música Música Ella se va a estar bajo con toda su can Y ahora baila como a corona Llega la casa y no le dicen na' de vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa hora tiene la mata en alta La felicidad en ella resalta Y ahora lo juro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere si no quiere serás otro que se jode también Maldita el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Maldita el DJ pone la música 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 y ah 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 ah